de ustedes dos. Y Avalancha, por ejemplo, es una obra que yo creo que es muy potente. Y cuéntame un poquito, ¿por qué para ti es tan relevante también Avalancha? Avalancha fue un tremendo desafío. Bueno, y creo que lo más lindo que tenía ese proyecto era trabajar con los contadores auditores, que son super, y unos amigos, compañeros de la U. Son diseñadores, grandes diseñadores y directores teatrales. Y dramaturgos también. Y dramaturgos. Y entonces fue entrarle a un proceso difícil, porque hay que sacar el femenino total de uno, y eso uno no se da cuenta de la cantidad de... Como el patriarcado, uno lo tiene tatuado en la sangre, ¿cachai? Tú tienes que buscar tu lado femenino. Sí, porque es un personaje que es un transformista. Claro, es un transformista, pero en este caso, ¿tú además cantabas? Sí, pues, sí, cantaba. Y ahí creo que fue lo más difícil, porque uno siempre va buscando como la voz de los personajes, pero me daba mucha vergüenza y me juzgaba yo mucho al soltar como la mujer que uno lleva adentro. ¿Ya? Porque no me daba cuenta, de por muy deconstruido que uno pensaba que estaba, hay mucho miedo aún en... Salir del patrón de la masculinidad. En salir del patrón de la masculinidad. Y ser enjuiciado. Y el castigo social que implica, ¿cachai? Como me gustó mucho. ¿Y tú sentías que podías no dar? Por ejemplo, tenía muchos miedos tontos. Tal vez si alguien, si la Quiena Rencoret ve esta obra, no me va a volver a llamar nunca más. ¿Te pensaste que te podían limitar las pegas, digamos, en teleserio o en películas, porque iba a quedar muy marcado con el personaje? Porque uno suelta, porque uno suelta, para ser un personaje uno tiene que ceder, uno tiene que perder algo de uno. Y eso es un camino sin retorno también. Después uno tiene un control de lo que es uno y un trabajo de autoconocimiento súper importante como actor. Para también volver a regularse, volver a entender que son las cosas que me gustan a mí. Pero ese proceso es muy duro. Aunque sea técnico, hay algo que uno tiene que abrir de uno, que es flexibilizar el alma. Tenís que darle verdad a lo que sea que te están pidiendo. O sea, si eres un neurótico, trabajáis la neurosis en tu casa porque tenís que hacerla natural y con verdad. Entonces vais contagiando la vida. Y claro, cuando haces comedia, andáis feliz por la vida y rápido. De hecho, mi marido me dice, a comedia, por favor, a comedia. María dice, por favor, haga comedia. Se te tiene todo. ¿Puedes cantar una canción de esa obra? Ya, muy feliz. Una canción de Juan Gabriel.